hola a todos que ya estáis bienvenidos al canal como veis voy un poquito más elegante hoy porque creo que la ocasión lo merece y ya que hoy voy a hablar sobre sandro fratini sandro fratini es un empresario italiano el cual pues se ha dedicado a coleccionar relojes durante casi 40 años más o menos yo hasta hace poco no le conocía a este señor y vi una noticia en un periódico local el cual me llamó la atención y hoy os traigo un poco de información sobre este señor y hablaremos de dos relojes que tiene bueno sandro fratini es un empresario italiano el cual ha dedicado su vida a coleccionar relojes y bueno en primer lugar tenemos que decir que es dueña de una marca llamada rifle que es una marca de ropa italiana la cual se hizo muy famosa en los años 80 vendiendo pues ropa vaquera sobre todo más adelante el grupo pues con los beneficios que obtenía de la venta de ropa crearon un grupo llamado w tv para diversificar un poco el negocio entiendo y crearon una serie de hoteles que actualmente creo que tienen 89 hoteles en italia en roma en florencia y en venecia encima estos hoteles están dedicados al mundo de los relojes claro ya debido a la afición grande que tiene este señor sandro cuando hizo la primera comunión resulta que su abuelo por parte de padre le regaló un reloj en exactamente un longines de la marca longines un solo tempo es un reloj modesto es un bonito reloj que actualmente pues puede valer no sé unos 800 euros una cosa así pero el cual ahí pues ya empezó a picar la curiosidad no de querer pues bueno ver un poco del mundo de este los relojes y tal sandro se define a sí mismo no como un coleccionista el cual lo es no deja de serlo pero se define como un amante en los relojes no es something much more than simple object a él le encanta pues investigar la historia buscarlos además que tiene un grupo que ayuda a buscarlos y sobre todo los relojes con historia que él incluso le haya podido participar en esa historia y además pues que sean raros habitualmente nos ha brindado hace dos años con la oportunidad de acceder a esa colección un poco lo que ha hecho es junto con la casa de subastas llamada christis conocida por todos por vender el cuadro famosísimo de salvator mundi por 400 millones de dólares editar un libro en el cual pues explica no un poco la historia de 600 relojes que tiene más o menos 600 relojes un par de curiosidad sobre el libro es que en primer lugar christis nunca ha sacado un libro no que no sea un catálogo suyo no de productos que va a vender y en segundo lugar podemos ver como de fondo en las fotos del libro tiene la tela vaquera no típica de la marca de ropa de sandro pues así decirlo es un poco metafórico no decir bueno pues gracias a este negocio nos ha ido muy bien he podido tener esta colección maravillosa y estupenda de relojes vamos a destacar exactamente dos relojes en primer lugar vamos a hablar sobre el patec philip 1518 el cual es un reloj muy interesante por su historia bueno este reloj concretamente se fabricó en el año 1941 es interesante porque porque tiene un calendario perpetuo que es un calendario perpetuo bueno pues básicamente es un reloj que te va a durar durante 100 años sin que tengas que ajustarlo al día que estás o al mes que estás etcétera es una innovación bastante grande pero hay que decir que esa misma patente se creó 200 años antes o sea tomás mutgen un relojero pues creo en el calendario perpetuo pero no fue hasta 200 años más tarde donde una marca como patec philip pues la llevó un poco al público en general no y además lo interesante de este reloj resulta ser que se produjeron unas 200 unidades dos unas unidades de este modelo pero en acero aunque por aquella época no era tan habitual por lo tanto se hicieron cuatro unidades pues de esas cuatro unidades resulta que dos las tiene el señor sandro fratini y además más interesante aún es que una de esas unidades en el año 2016 en una subasta de philips se vendió por 10 millones de dólares otro de lo que vamos a analizar un poco por encima es el rolex 41 13 split second en primer lugar este reloj tiene 44 milímetros habitualmente los relojes rondan en torno a los 39 41 el reloj más grande que se ha hecho en la historia de rolex de 44 milímetros reloj de muñeca claro el más grande que se ha hecho y además por otro lado tiene un historio bastante curiosa resulta que bueno pues se sacó este reloj en los años 40 por ahí más o menos y los coleccionistas o la gente que seguía a rolex veía que este reloj no aparece por ningún catálogo este reloj de dónde ha salido no exactamente pues resulta que rolex en esos años estaba muy vinculada al mundo del automóvil y por lo tanto lo que hizo fue crear 12 unidades de este reloj y distribuirlas entre familias del mundo del automóvil hoy en día sólo se tiene referencia de que hay unas 10 unidades además otra curiosidad es que el reloj carece de bisel el bisel básicamente es lo que cubre un poco pues el reloj no en la alrededor de la esfera en este reloj podemos ver como que casi vamos casi es inexistente pero esto lo que nos permite es ver el dial al completo y observar como las agujas pues llegan casi hasta el final del reloj además que es un reloj muy bonito que tiene cronómetro bueno y un poco más yo creo que el vídeo de hoy es un poco corto pero yo creo que ha sido interesante no si os ha gustado darle a like suscribiros y si tenéis alguna duda o algún comentario que hacer pues ya sabéis no dudéis en en decirlo un saludo y que os vaya bien si nozuká mi asalaba nunca te vas bien joksé mi la misma estaba pensano que el corazón que fuera de ellos